Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos a esta hora desde el parque Vereda del lago de Maracaibo ubicado en el estado Zulia en este día de júbilo de patria de independencia cuando se conmemora el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Gesta heroica que permitió la ruptura definitiva de las cadenas opresoras del imperio español y selló la emancipación absoluta de Venezuela con la expulsión de las tropas realistas tras el inminente triunfo del ejército patriota. Tiene la llegada del presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros a la Tierra del Sol, amada en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Zilia Flores de Maduro, diputada a la Asamblea Nacional. En este importante acto central, en esta demostración aeronaval cívico-militar que se estará realizando desde esta entidad justamente para conmemorar este día. Es el pueblo venezolano saludando, el pueblo zuliano, el jefe de estado venezolano, su llegada al estado Zulia para participar justamente en estos actos conmemorativos, pero también día de la gloriosa Armada Nacional Bolivariana y los 240 años del natalicio del padre de la patria, del libertador Simón Bolívar, el americano más prominente del siglo XIX. Con tan solo 47 años de edad peleó 472 batallas, siendo derrotado solo 6 veces. Liberó 6 naciones y cabalgó 123.000 kilómetros. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, comparte con el pueblo zuliano a esta hora. También es el reconocimiento, el agradecimiento por tanta lealtad en este tiempo para Venezuela, para honrar la memoria y las luchas independentistas en nuestro país. Y fue justamente líder de la revolución bolivariana el comandante supremo Hugo Chávez. El presidente supremo y eterno Hugo Chávez, quien consideró trascendental apostar por la memoria histórica y exaltar los grandes acontecimientos y sus próceres que hicieron posible una nación libre, soberana e inexpugnable y que además rescató el ideario del padre de la patria Simón Bolívar para las nuevas generaciones de su pensamiento republicano vivo, vigente, necesario para blindar las amenazas en contra de Venezuela desde el exterior. La batalla naval del lago de Maracaibo dio la estocada para derrotar el vasallaje español de 300 años. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, saluda a esta hora desde territorio zuliano al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El cuerpo castrense presente en este lugar, justamente reconociendo a cada uno de estos hombres y mujeres de la armada, de la gloriosa Armada Nacional Bolivariana. También está presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez. Estarán en la inauguración del monumento épico, bicentenario, batalla naval del lago de Maracaibo, construido por oficiales del cuerpo castrense bajo el lema Zulia, donde capituló la tiranía y se selló la libertad. Una majestuosa obra que enaltece la vereda del lago y abarca 6.500 metros, ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada Nacional Bolivariana. Un monumento que rescata, además, el papel heroico de quienes contribuyeron con la gesta patriótica, con esculturas, pedestres, muros infográficos históricos y bustos de próceres, como el del general en jefe, Rafael Urdaneta, y el padre de la patria, del libertador Simón Bolívar. También se reconoce la participación del poder popular de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y campesinos. El presidente constitucional Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encabeza la inauguración del monumento épico bicentenario Batalla Naval del Lago de Maracaibo, construido por oficiales del cuerpo castrense bajo el lema Zulia, donde capituló la tiranía y se selló la libertad. En esta fecha de resistencia, de batalla y fecha de victoria, y es que oficiales de la Armada Nacional Bolivariana bajo una nueva doctrina militar de inspiración bolivariana de alto nivel, que camina junto al pueblo e impide el avance de los enemigos de la patria. El recorrido que realiza el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, en este día trascendental para la emancipación definitiva de Venezuela, en este monumento escultórico épica naval bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. Podemos hoy honrar por todo lo alto a aquellos valientes marinos de guerra, que después de las más admirables hazañas navales, sellaron la independencia en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Nunca más imperio alguno en esta patria querida que viva la libertad, decía en horas de la mañana el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino Loto. A esta hora se realiza la escenificación representativa del almirante José Provencio Padilla, por parte del capitán de navío Leonardo Chirinos, que estamos rememorando esta gesta heroica y que en estos momentos preside estos importantes actos el jefe de Estado venezolano, Nicolás. Este sector, mi comandante, lo llamamos el Lago de los Héroes. Fíjense que nos vamos a encontrar las diferentes embarcaciones, tanto realistas como patriotas, y llegamos al área central que es donde están los diferentes próceres. Y bueno, y aquí le hago el pase, mi comandante, al comandante general de la Armada, para que le siga explicando. Muchísimas gracias, mi comandante en jefe. Y aquí llegamos a la plaza de los Héroes, donde se están representados los héroes principales que participaron en la batalla. Capitán de navío Relando Beluche, el admirante José Prudencio Padilla, y el vicealmirante Nino de Clemente y Palacio. Y por acá el teniente de navío Pedro Lucas Urribarrí, y el general de brigada Manuel Antonio Manrique Villegas, que representó la parte terrestre de la batalla. Porque la batalla no fue solamente naval, también fue acompañada desde tierra, y aprovecharon la ventaja táctica del terreno, del conocimiento del terreno, y de las condiciones meteorológicas, para obtener una limpia victoria frente a la flota española. Hermosas en el paseo del lago, para que ustedes tengan a sus héroes, nuestros héroes, los héroes de la patria grande, presentes, en un día victorioso como hoy, 24 de julio, mi saludo a todo el pueblo del Zulia, al pueblo de Venezuela, y al pueblo de la patria grande. Somos patria grande, hoy día de la victoria, de la batalla naval del lago. Saludo, saludo al pueblo de Maracaibo, al pueblo del Zulia, día de victoria antiimperialista, día de victoria anticolonialista, que viva la patria, que viva el Zulia, que viva Maracaibo. Aquí están representados los uniformes históricos, que utilizaron nuestros compañeros en esta batalla. El uniforme de infantería de marina, el uniforme de oficiales subalternos, y el uniforme de marinería. Hace acto de presencia, en el paseo del monumental histórico, épica naval bicentenario, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una obra dedicada al pueblo, donde se reseña el papel de las fuerzas patriotas, comandadas por el almirante neogranadino José Prudencio Padilla. El jefe de Estado está presente para conmemorar tan significativa fecha, y para presenciar la demostración aeronaval y el desfile cívico-militar. Fue donde el imperio español capituló, y hoy, 200 años después, la Armada Bolivariana y el gobierno revolucionario rinden homenaje a los próceres y al legado más supremo, la independencia nacional. Comandante, bienvenido al paseo épico-naval bicentenario. Hoy, el pueblo glorioso de Venezuela y su Armada Bolivariana están de fiesta. ¡Arribamos al Bicentenario! ¡Hasta la victoria siempre venceremos! La inauguración del monumento del paseo histórico-épica-naval bicentenario, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de la ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. El doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. El general en jefe, Vladimir Palino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El general en jefe, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el almirante, Ney Villamizar Sánchez, comandante de la Armada Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos hace el acto de develación del monumento escultórico épica naval bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo en compañía de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes están presentes acá en este día histórico, día de victoria antiimperialista, de victoria anticolonialista. Que viva la patria, que viva el Zulia. Han sido las primeras palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro su llegada a territorio zuliano en esta imponente obra, este imponente monumento, pero también el presidente Nicolás Maduro estará participando en la demostración aeronaval y el desfile cívico-militar del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Las aguas serenas de este emblemático lago de Maracaibo fueron el escenario de la cruzada de esa gesta histórica. Y el 24 de julio los patriotas amanecen dispuestos a la guerra que sellaría la independencia absoluta de Venezuela. Tienen esta imagen del pueblo zuliano saludando al jefe de estado venezolano, al presidente constitucional Nicolás Maduro y celebrando además, conmemorando esta gesta independentista que selló la emancipación definitiva de nuestro país en este emblemático lago de Maracaibo. En esta batalla naval, los 200 años de historia, 200 años para honrar a aquellos que dieron la vida para obtener la independencia de un país de Venezuela y que ha continuado el legado del padre de la patria, el libertador a 240 años de su natalicio, el presidente constitucional Nicolás Maduro con el legado también del comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana, el comandante supremo y eterno. Hugo Chávez que rescató el ideario, que rescató los ideales del libertador, el hombre que también dio su vida por la independencia de Venezuela y que en esta oportunidad ya todo está listo. Para abordar el pasillero oceánico Alfa Bravo Cariña Papa Oscar XIV y dar inicio a la demostración aeronaval con motivo al bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada bolivariana. Este 24 de julio las fuerzas republicanas enfrentaron a las realistas que les doblaban en embarcaciones, armamentos y tropas, con menos hombres y armas, pero con sentido libertario, lograron la captura y destrucción de casi la totalidad de la escuadra española alcanzando la victoria decisiva en la batalla naval del lago. El triunfo de la batalla naval del lago duró tres horas y media y terminó con la retirada de las fuerzas realistas. Esta batalla tiene un significado histórico no solo para el país, sino para América Latina y el Caribe. Expone también que determinó el triunfo de esta cruzada, además de reafirmar la libertad definitiva de Venezuela. Fortaleció la labor del libertador Simón Bolívar en el sur. Luego de la batalla de Carabobo, escenificada el 24 de junio de 1821, y que liberó a Venezuela del yugo español, las fuerzas realistas al mando de Francisco Tomás Morales marcaron una contraofensiva para recuperar la plaza maracaibera, logrando con la batalla Salina Rica en 1822 la toma de este territorio del occidente venezolano, en batalla para lograr la independencia definitiva de las actuales repúblicas de Ecuador, Perú y Bolivia. Es parte de lo que se vive a esta hora justamente desde este emblemático monumento escultórico épica naval bicentenario y a la batalla naval del lago de Maracaibo. Es lo que ocurre en Maracaibo, batalla naval. Hace 200 años justamente se cumplían 40 años del natalicio de Simón Bolívar, que dijo después de ese gran triunfo en 1821 en Carabobo que la batalla sería hacia el sur. Pero faltaba una escuadra que era occidente, dominaba lamentablemente las fuerzas realistas en manos de Morales, y aquella jornada heroica combinó la guerra de todo el pueblo. Fueron los grandes generales, almirantes, tenientes de corbeta, pero también el pueblo llano, el pueblo de a pie, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes quienes se sumaron humildemente a esta gran batalla, tanto en el lago de Maracaibo como en tierra. A eso se le rinde tributo, 200 años se cierra, una era bicentenaria hablando de batallas. Recuerden que esta era comenzó exactamente cuando se cruzó aquel 1810, el grito de independencia, y que fue celebrado por todo lo alto con la revolución bolivariana. Es en revolución, es con la soberanía a flor de piel, con la independencia y con el legado de Bolívar, y de también José Prudencio Padilla, un hombre que quizás no ha sido resaltado por toda su gloria, pero que este bicentenario es oportuno. Ahí con el alto mando militar, el jefe de Estado, visita esta embarcación. Fueron bergantines y goletas patriotas contra bergantines y goletas realistas que doblaban en cantidad y en hombres, pero pudo más la eficiencia de las fuerzas revolucionarias de la época para rendirle tributo al gran legado que en ese momento trazaba en Carabobo el libertador Bolívar y que además fue la puerta de entrada hacia el sur. Después de Pichincha, de Bomboná y de Carabobo, llegó la batalla naval del lago que selló la independencia de un territorio occidental que había sido dominado por fuerzas realistas hasta ese 24 de julio de 1823, porque un 6 de agosto del mismo año, Morales, en nombre de la corona española, estaba dimitiendo, entregando el territorio a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas patriotas encabezadas por Urdaneta, Miranda, Bolívar, Sucre, en compañía del pueblo. Así se le rinde tributo y así el jefe de Estado va hoy a condecorar la bandera y este estandarte de la Armada a los 200 años de lo que ha sido esta cruzada que nos regaló la independencia, que nos brindó una soberanía que hoy defiende el pueblo venezolano con una fuerza armada que es una gran muralla de contención frente a los ataques. Hombres y mujeres de armas que rinden tributo a ese gran legado de Bolívar y que hoy, con su uniforme, con su estandarte, con su estudio, con su inteligencia, defienden esta soberanía y además trazan el rumbo unido al pueblo. Así como hace 200 años la unidad cívico-militar nos dio la victoria en la batalla del lago, ahora también unidos hombres y mujeres civiles con militares para garantizar la victoria. Es esta Venezuela inexpugnable, un territorio soberano donde además la historia gloriosa marca hoy dos grandes celebraciones, los 200 años de la batalla naval y los 240 años del hombre más grande que ha conocido la humanidad, Simón Bolívar, que vio la luz hace 240 años y hoy sus hijos e hijas le rinden digno tributo. Ahora mismo se van a condecorar a hombres y mujeres que en los últimos años han tenido una labor destacadísima en la Armada que hoy está de aniversario. Será el viceadmirante Héctor Bolívar, el capitán de corbeta Stelby Valtes, además del teniente de fragata Norberto Díaz. Solicito su autorización para recibir las condecoraciones que se nos otorgan. Autorizado. En estos momentos vemos como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también hace la imposición de estas condecoraciones. En este caso el viceadmirante Héctor Bolívar. Capitán de corbeta, Stelby Vázquez Colmenares. También vemos lo que es la condecoración al capitán de corbeta Stelby Vázquez Colmenares por su trabajo, por su participación ardua dentro de la Armada Bolivariana. Teniente de fragata Norberto Díaz Zuruta. También, como hemos escuchado, el teniente de fragata Norberto Díaz Zuruta por el trabajo insigne que hacen los hombres y mujeres de mar en resguardo de la constitucionalidad y la territorialidad. Sargento primero, Rocio Urbaneja Salas. También la representación de la mujer es fundamental dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluso en el mar. Por esto que la Sargento Primera, Rocio Urbaneja Salas, también recibe este importante condecoración por su esfuerzo, trabajo y dedicación a lo que es el resguardo de la patria. Cabo II, Carlos Enrique Beria. También recibe este insigne reconocimiento que es el Cabo II, Carlos Enrique Beria, quien forma parte de este grupo de cinco personas que el día de hoy están siendo reconocidos por su papel fundamental dentro de la Armada Bolivariana. ¡Saludo! Chávez vive, la patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Autorizado. ¡Alaís Quier! Entrega de la réplica del florete del control virata Renato Peluche al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito su autorización para hacer la entrega de este presente institucional por parte de toda la tripulación de la gloriosa y bicentenaria Armada Bolivariana. Autorizado. No podemos ver cómo el presidente... ...fue entregado a los generales en la antigua República de Colombia. Lleva en su concha símbolos navales, como lo son el ancla y el tridente. Además, la pica y el gorro frigio, símbolos de libertad. Dicho florete fue entregado al contraalmirante Renato Beluche en el año de 1826, cuando recibió el grado de general de brigada de marina. El contraalmirante Renato Beluche fue pieza fundamental para consolidar la victoria en la batalla naval del lago de Maracaibo. 200 años de victoria, de gloria, y ustedes son los herederos directos, las herederas directas de esa gloria. Aquí en este lago, nuestros abuelos y abuelos rindieron a la armada más poderosa que existía en el mundo entonces. Aquí en el lago de Maracaibo, la derrotamos. Se rindieron y capitularon. ¿Gracias a quién? Al valor, al patriotismo, a la fuerza revolucionaria que tenían los soldados que fundaron nuestra armada bolivariana. Agradezco este regalo. Lo recibo con mucho honor, sobre todo en un día tan especial, cuando se cumplen 200 años de aquella gran victoria del pueblo de Maracaibo, del pueblo del Zulia y del pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, mi comandante. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en este momento agradece a los representantes de la guerra. De la armada bolivariana, por este importante regalo que se le ha dado, como ya se ha dicho, la espada del almirante Renato Bellucci. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. ¡Avanzar! Como decíamos, José, el presidente ha recibido la espada del almirante Renato Bellucci. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Vir! Buenas tardes, comandante en jefe de las Fuerzas Navales y los ejércitos de estos tiempos. Al pueblo soberano, a todos los presentes, os digo. ¡Escuchad, Colombia la grande! ¡Escuchad, Colombia la heroica! Con voz triunfante, sepa usted que durante estos últimos tres días de batalla, hemos soportado el más grueso fuego de artillería y hemos logrado forzar la barra. La escuadra patriota, compuesta por los bergantines Independiente, Marte y Confianza, en conjunto a las boletas Espartana, Independencia, Manuela, Emprendedora, Aventina, Pecop, Antonia Manuela y Leona, nos hemos enfrentado al implacable marino de bien ganada fama, Ángel Laborde y Navarro, un gaditano de rancia estirpe, vencedor de innumerables batallas. Sin embargo, a pesar de esto, y de que éramos sólo 1.645 combatientes, con 57 cañones y no más de 597 balas, decidimos vencer. Porque entre vencer y morir, necesario es vencer. En esta heroica batalla, pudimos neutralizar más de 2.200 combatientes, entre marinos e infantes de mar, a pesar de que el enemigo contaba con 96 cañones, pudimos neutralizar también su apresto de combate y soportar sus andanadas. A las 15.15 horas del 24 de julio de 1823, se ha dispuesto que la escuadra se desplegará a Barlovento, donde el Capitán Chico ordenó izar la bandera roja de abordaje. Esto nos obliga como marinos de guerra, a luchar hasta perder la vida, si así fuese necesario, en aras de defender el honor militar, la patria y su noble destino. Al final de la tarde, al tiro raso y al cañón incesante, hemos tenido bajas. 8 oficiales, 36 marinos e infantes muertos, 14 oficiales y 105 marinos heridos. Sin embargo, por su parte, el enemigo ha tenido 823 muertos, entre oficiales y maridos, 69 oficiales y 369 tropas, prisioneros de guerra en igual condición. Por estos motivos, os digo, comandante en jefe de las fuerzas navales y los ejércitos de este tiempo, y al pueblo soberano de esta república, que seguiremos luchando con pie firme contra cualquier imperio que osa alzar su espada, contra esta sagrada patria, que seguirá siendo libre, independiente y soberana. Buen viento y buena mar. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en sus manos hago entrega del parque glorioso de la batalla normal del lago de Maracaibo. Solicito su autorización para continuar subiendo estas aguas en virtud de la defensa de la soberanía e integridad territorial de nuestra preciada y gloriosa Venezuela Azul. Buenas manos están en la patria. Jamás nuestras manos se perderán en la patria. Que viva la república. Que viva la patria. Con su permiso. De esta manera recordamos... De esta manera recordamos como hace 200 años la batalla naval del lago de Maracaibo se dio la independencia de Venezuela. Hoy, 24 de julio, las fuerzas republicanas se enfrentaron a las realistas que les doblaban embarcaciones, armamentos y tropa. Con menos hombres y armas, pero con sentido libertario, lograron la captura y destrucción de la casi totalidad de la cuadra española. Justo homenaje a hombres y mujeres y ahí el jefe de estado sube a esta embarcación que rememora aquellos bergantines y las goletas que hace 200 años surcaron el lago de Maracaibo. Eran menos que los realistas, pero tenían un corazón de guerreros. Y con la misma inspiración de Carabobo, dos años antes, en 1821, dieron una gloriosa victoria a la patria. Recuerden que Occidente no había aportado ninguna provincia en todo lo que fuese transitar para conquistar la primera y la segunda república. Pero para la tercera, se conquistó en Maracaibo hace 200 años la última victoria en nuestro territorio. Por ello, se le rinde tributo al jefe de estado, a su vez comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí se entregaron cinco condecoraciones al viceadmirante Héctor Bolívar Wilson, a la capitana de corbeta, Estelvit Valdés, a el teniente de fragata, Norberto Díaz, sangento primero, Rossi Urdaneja, y capitán segundo, Carlos Enrique. Ellos fueron homenajeados por el jefe de estado, que recibe también una gorra como porta estandarte de la Armada, que hoy está de júbilo. Hace 200 años se trazó la guerra de todo el pueblo, se rindió nada más y nada menos que el ejército más invasor y genocida de la época, que era el imperio español. En las fuerzas realistas, el jefe de estado va ahora a rubricar en este libro de visitas, en el buque escuela de la Armada, la insignia, pero además, todo lo que significa la Armada, que es el único componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo tiene todo. Tiene ejército, tiene aviación, tiene naval, pero sobre todo, un apresto operacional muy más vigente que nunca. A los 240 años del natalicio del Libertador y a los 200 años de la batalla naval del lago, una victoria gloriosa que selló en nuestro territorio la última de todas y cada una de las pugnas, de las luchas, que fueron múltiples y además gloriosas. Exactamente un 6 de agosto de 1823, estaba dimitiendo Morales, que en ese momento era el encargado, ante el reino de España de la capitanía, de lo que era ese epicentro maravino. Como provincia en el estado de hoy Zulia, allí se pactó la entrega de las goletas y los bergantines, que habían sido decomisados y partieron rumbo al Atlántico, cruzando el Caribe hacia España, derrotados por las fuerzas patriotas, derrotados por Simón Bolívar, por el gran Rafael Urdaneta, pero al mismo tiempo por José Prudencio Padilla, que logró aglutinar en aquella jornada, pasó por cada uno de los bergantines, por cada una de las goletas, incentivando, motivando a los hombres y mujeres, pero también recurrió a la batalla terrestre y a muchos pescadores de la época. Fue una gran reunión, aglutinó a todos y cada uno de los que pensaban que era posible una gran Colombia independiente. No hablamos de Venezuela, hablamos de lo que hoy componen Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, que en ese momento, hace 200 años, era la gran Colombia, el sueño de emancipación, el sueño de colombella, el sueño de la epopeya más grande que ha conocido la humanidad, cruzando Andes, cruzando montañas, llevando libertad, llevando soberanía, esa es la historia que hoy marca Simón Bolívar, que hace 200 años, en el lago de Maracaibo, tuvo un epicentro victorioso. Cualquiera que hubiese escrito un guión, los realistas, teniendo el doble de los bergantines y las goletas, difícilmente pudo haber presagiado un final como el que se dio. La victoria de las fuerzas patriotas, y por eso el jefe de Estado escribe estas líneas dedicadas a cada hombre y a cada mujer que ha pasado por la Armada Bolivariana, que forma parte de nuestra historia, de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero que además, que con su empeño, con su entrega, con su sacrificio, con su inteligencia, con su patriotismo, hoy hacen de Venezuela un territorio inexpugnable. Hoy, frente a los ataques, al asedio, a las guerras multiformes, frente a las pretensiones de dominarnos con sanciones y con bloqueos, hay una Fuerza Armada más gloriosa que nunca, que levanta las mismas banderas, así como Padilla, como Bolívar, como Urdaneta, como Miranda hace 200 años, así, estos hombres y mujeres trazan el rumbo. Y el jefe de Estado, Surca, parte en esta embarcación que va directamente al encuentro de uno de los desfiles más apoteósicos que veremos por los 200 años de la Armada, que reúne todo lo que es el desarrollo aéreo, marítimo, submarino, pero también terrestre. Es el componente más completo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hoy está de júbilo y rememora aquellos hechos que nos llevaron a ser independientes, porque la corona española que comenzó ese transitar colonialista en territorio americano y que nos dominó, fueron 80 millones de indígenas arrasados, no solamente por España, sino por Reino Unido, por Francia, por Países Bajos, que vinieron a colonizar, a robar lo que nos pertenecía. Hoy hay una enorme conciencia, el despertar del bolivarianismo de la mano de Hugo Chávez, ese hombre que nos enseñó al Bolívar humano, al Bolívar niño, al Bolívar soldado, al Bolívar hermano, al Bolívar padre, al Bolívar que está junto a nosotros. Bueno, con ese mismo espíritu bolivariano, hoy traza Venezuela su segunda independencia. No bastaron las tres repúblicas que marcó ese inicio hace 200 años Bolívar, una tras otra, traicionado, angustiado y querían esconder ese enorme legado. Pero gracias a Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, hoy Venezuela conoce, reivindica, impulsa su historia gloriosa como una de las epopeyas más grandes que ha conocido la humanidad. Correr al imperio más invasor de la época y hacerlo con armas rudimentarias, hacerlo con menos hombres y mujeres, hacerlo con menos embarcaciones, con menos apresto operacional, pero con un corazón decidido a ser libre. Con ese mismo espíritu, hoy Venezuela marca el ejemplo de hace 200 años. En la batalla naval del lago, hoy se expresa del mismo modo y con muchísima ilusión que queremos libertad, que queremos soberanía y que somos dueños con autodeterminación de nuestros destinos. Por ello, con este gran apresto operacional que además le ha permitido a Venezuela adquirir mecanismos, adquirir armas, adquirir equipamiento de nivel gracias a todos los convenios con hermanos que son potencias mundiales como Rusia, como China y además la gran soberanía de poder sustituir importaciones con el gran aliento y la ingeniería nacional. Hoy Venezuela cuenta con todo el armamento, todo el apresto operacional, pero también con hombres y mujeres decididos a entregar su vida en función de la patria. En esta embarcación va el jefe de Estado en conjunto con el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rumbo al gran desfile de la Armada. De la Nación por el Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Rías, son cuatro tipos de buques de estas características y otros cuatro buques con características de menor porte para cumplir otras funciones específicamente de guardacostas. Este es un buque que está diseñado y construido para la defensa de las costas de Venezuela. En la zona económica exclusiva, por sus capacidades, tiene capacidad para desarrollar guerra antiaérea, guerra de superficie, guerra electrónica y guerra antisubmarina, posteriormente con algunos sistemas que se van a instalar. El espíritu de nuestros próceres navales nos anima a recordar que dos años después de Carabobo, aún quedaban ejércitos realistas en Venezuela. Es por ello que la escuadra patriota al mando del contraalmirante José Prudencio Padilla comenzó a ocupar el lago de Maracaibo desde el 14 de mayo de 1823 para poner en marcha los preparativos de lo que sería la más cruel y sangrienta batalla naval realizada en aguas venezolanas. La misma que el 24 de julio de 1823 sellaría definitivamente la libertad de la nación. Hoy, los hombres y mujeres de blanco con gran orgullo bolivariano y la tripulación de la armada bolivariana que ha surcado nuestras aguas gloriosas desde su creación hasta nuestros días garantiza la independencia, la soberanía y la integridad de los espacios acuáticos, marítimos y fluviales de nuestra nación. El almirante Padilla y su escuadra batía uno a uno a los generalistas en las aguas del lago mientras que en tierra el coronel Manrique neutralizaba el cañón conocido como la cotorra. Piezas de artillería realiza que poseía poder suficiente para destruir la flota republicana y después de la feroza contienda solo se salvó una pequeña parte de la flota realista el resultado de la batalla fue el fin de la dominación imperial. Hoy, 24 de julio, día glorioso para nuestra amada tierra los valientes y aguerridos soldados de este tiempo nos sentimos plenos y totalmente identificados con aquellos que supieron trazar un camino en medio de la tiniebla y la oscuridad de aquella colonia esclavizada aquellos hombres y mujeres que superando sus propias fuerzas y soportando la más grande frenuria echaron por delante su fe en la libertad y nos dieron una nación soberana. Hoy, 24 de julio del 2023 los hombres de blanco celebran junto a su pueblo su día y de esta manera reafirma su compromiso permanente e irrestricto por mantener los valores superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que son el legado del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías subordinada a la constitución nacional y al servicio del pueblo soberano para su defensa como garantía de futuro para las nuevas generaciones. Este componente al cumplir el bicentenario de aquella gesta heroica está plenamente seguro de estar conformado por hombres y mujeres ejemplares con medios idóneos para garantizar el ejercicio de la soberanía y la libertad de los espacios acuáticos de la nación observando los principios de la acción conjunta para beneficio de las futuras generaciones venezolanas y venezolanos todo ello tal como lo expresa el coro de nuestra marcha épica de las fuerzas navales al combate de valientes maridos nada importa morir en la mar si se salva el honor militar y patria y su doble destino el marido de guerra venezolano está claro y con orgullo canta que seremos los primeros en dar la vida en defensa de la patria de una invasión desde el mar hacia territorio continental hay momentos en la historia de las naciones que dejan una huella por lo cual son hitos trascendentales que inspiran sirven de norte y afianzan el espíritu de los hombres y mujeres de esta armada bicentenaria la batalla naval del lago de maracaibo es el torrente que fluye en cada integrante de nuestra institución la batalla naval del lago de maracaibo es el torrente que fluye en cada integrante de nuestra institución que le recuerda el firme compromiso de preservar y defender el legado más preciado que hemos recibido de nuestros próceres la independencia luego de diversas acciones de la escuadra en el occidente centro y oriente del país se concretan una serie de acciones que conllevan a esta gloriosa y definitiva batalla aquel 24 de julio de 1823 la génesis histórica nos lleva obligatoriamente a reafirmar que los venezolanos somos un pueblo aguerrido y luchador que no permite y permitirá que los enemigos de la patria de la libertad y de la independencia mal pongan nuestro gentilicio con gran orgullo bolivariano la tripulación de la armada bolivariana ha surcado nuestras aguas gloriosas desde su creación hasta nuestros días garantizando la independencia la soberanía y la integridad de los espacios marítimos fluviales de nuestra nación hoy 24 de julio de 2023 celebrando junto a su pueblo su día y de esta manera reafirma su compromiso permanente e irrestricto por mantener los valores superiores de la fuerza armada nacional bolivariana que son legados del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías subordinada a la constitución nacional y al servicio del pueblo soberano para su defensa como garantía de futuro para las nuevas generaciones la armada bolivariana tiene por misión la salvaguarda y defensa de los espacios acuáticos de la nación para ello cuenta actualmente con los comandos operativos de comando de la escuadra bolivariana comando de la aviación naval bolivariana comandos de guardacostas y comando de la infantería de marina bolivariana los cuales se encuentran dotados de unidades y personal altamente capacitados por el fin de cumplir cabalmente con las misiones asignadas la armada bolivariana digna descendiente de ese pasado heroico posee actualmente una visión orientada en hacer de nuestra institución una organización ejemplar convertirla en una de las mejores del continente capaz de operar eficaz y efectivamente y proyectar el poder naval en sus espacios de actuación caribe atlántico y fluvial a los fines de garantizar la seguridad y defensa de la nación disponer de un sistema educativo que permita la existencia de recursos humanos con óptima calidad altamente capacitado en cuanto a la guerra naval asimismo combatir e irradicar la piratería en los espacios acuáticos por ser una organización de gran valor estratégico estima anticiparse a las necesidades del revolucionario pueblo soberano en lo que a salvaguarda de los recursos del mar se refiere todo esto para las futuras generaciones conducido sobre la base de los valores socialistas tradiciones creencias y principios éticos y morales que caracterizan al hombre de mar donde la humildad la transparencia preparación y elevado compromiso permite desarrollar la labor necesaria y garantizar con alta calidad la ejecución del servicio para el cual hemos sido formados la armada bolivariana servió la vigilante de la libertad soberanía e integridad de nuestros espacios acuáticos reafirma el día de hoy su vocación institucional con proa hacia el tercer milenio proporcionando seguridad a los intereses nacionales mediante la preservación del potencial marítimo las líneas de comunicación marítima y la navegación del mar hacia los posibles amenazas el espíritu de nuestros próceres navales nos anima a recordar que dos años después de Carabobo aún quedaban ejércitos realistas en Venezuela es por ello que la escuadra patriota al mando del contraemirante José Prudencio Padilla comenzó a ocupar el lago de Maracaibo desde el 14 de mayo de 1823 para poner en marcha los preparativos de lo que sería la más cruel y sangrienta batalla naval realizada en aguas venezolanas la misma que el 24 de julio de 1823 sellaría definitivamente la libertad de la nación el almirante el almirante Padilla y su escuadra batían uno a uno a los realistas en las aguas del lago mientras que en tierra el colonel Barrique neutralizaba el cañón conocido como la cotorra pieza de artillería realista que poseía poder suficiente como para destruir la flota republicana y después de la feroz contienda solo se salvó una pequeña parte de la flota realista el resultado de la batalla fue el fin de la dominación imperial sobre el territorio venezolano y con eso se concretó la independencia de nuestro país y el inicio de la libertad que hoy reafirmamos y consolidamos con la revolución bolivariana 200 años después hoy 24 de julio día glorioso para nuestra amada tierra los valientes y aguerridos soldados de este tiempo no sentimos plenos y totalmente identificados con aquellos que supieron trazar un cabido en medio de la tibiebla y la oscuridad de aquella colonia esclavizaba aquellos hombres y mujeres que superando sus propias fuerzas y soportando las más grandes penurias echaron por delante su fe en la libertad y nos dieron una nación surcando el lago de Maracaibo por el costado de Babor observamos que se aproxima el patrullero oceánico alfabravo Cariña Papa Oscar 14 el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a bordo del patrullero oceánico Cariña presenciará la demostración aeronaval y desfile cívico militar a propósito del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo en esta fecha de resistencia de batalla y fecha de victoria a 200 años de esta gesta heroica día de la gloriosa armada nacional bolivariana y 240 años del natalicio del padre de la patria del libertador Simón Bolívar el americano más prominente del siglo 19 recordemos que está en territorio zuliano el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro este es un buque que fue incorporado a la armada bolivariana en pleno proceso revolucionario gracias a la visión histórica y estratégica del comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana el comandante supremo Hugo Chávez la gloriosa armada nacional bolivariana es uno de los cinco componentes de la fuerza armada nacional bolivariana del cuerpo castrense cuenta con 35 mil efectivos incluyendo 15 mil infantes de marina aproximadamente tiene posee un equipamiento de 76 buques y 20 aeronaves es el apresto operacional de la armada bolivariana hoy celebrando su día en esta gesta heroica donde además ha fortalecido también esta nueva doctrina militar adquirida hace 20 años gracias al líder el comandante supremo y eterno Hugo Chávez con valores con los ideales del padre de la patria una fuerza armada nacional inexpugnable que se mantiene en resistencia y en alerta ante los planes conspirativos que se ciernen sobre el territorio venezolano en este emblemático lago de maracaibo estaremos presenciando esta importante demostración aeronaval y desfile cívico-militar que se estará realizando en el parque vereda de lago ya las autoridades presentes el ministro del pueblo popular para la defensa el general en jefe Vladimir Patrino López así como también el comandante estratégico operacional en general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez ya se encuentra presente en la tribuna para presenciar esta importante maniobra que se estará realizando desde estos espacios más temprano el presidente Nicolás Maduro sentenciaba con profundo orgullo en la tribuna solicitó permiso para dar inicio a la demostración a la verdad bicentera y al cívico-militar por el ciudadano vicepresidente José Rafael Hernández Hachi comandante de la fuerza de la alegría y comandante de la escuadra bolivariana libertadora y bicentera Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo independencia honrada leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana buenas tardes permiso para hablar con usted adelante le informo que se encuentran presentes en el teatro de operaciones del lago de Maracaibo 1852 marinos de guerra combatientes revolucionarios bolivarianos mirandinos socialistas antiimperialistas antiimperialistas y hoy más que nunca fervorosamente chavistas totalmente equipados adiestrados y entrenados para la defensa de la soberanía de la Venezuela del azul desplegados en 197 medios aeronavales y acompañados por el buque escuela Perekop de la hermana república federativa de Rusia todo en honor a Tainclito Díaz que hace 200 años fraguó para siempre la independencia de Venezuela con la victoria en la heroica batalla naval del lago de Maracaibo que llevó al imperio español a firmar por primera vez una capitulación en la América toda hoy nos encontramos mi comandante en jefe inmensamente orgullosos de tenerlo usted al mando del timón de la patria grande de ser el faro guía de nuestro derrotero que nos lleva siempre en victoria a Puerto Seguro también inmensamente orgulloso de pertenecer a una armada bicentenaria invicta y comprometida con su pueblo es mantener incólume por siempre los más sagrados valores heredados de los libertadores y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías solicito su autorización para elevar a la máxima condición de alistamiento a todas las unidades tácticas que integran esta fuerza de tarea ordenar rol de combate y dar inicio a la demostración aeronaval cívico-militar en conmemoración al ducentésimo cuadragésimo aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la gloriosa heroica y victoriosa armada bolivariana muy bien almirante Hernández Hachi tenía que llegar el día y llegó el día 24 de julio del año 2023 200 años de la gran victoria del pueblo de Maracaibo del pueblo de Zulia del pueblo de la gran Colombia la Colombia bolivariana victoria heroica de la ya unión cívico-militar de entonces del ejército libertador creado por Bolívar de la gran república de Colombia frente al armada española que era llamada la armada imbatible de los imperios europeos habían reconquistado Maracaibo después de la victoria de Carabobo habían ocupado Puerto Cabello y el ejército libertador se puso al frente de una gran operación terrestre y marítima que dio como resultado la campaña del Zulia la recuperación del Zulia para la patria y la batalla naval del lago fue planificada con los pescadores con los pueblos indígenas con los pueblos zambos mestizos con los pueblos negros con las mujeres con los patriotas de entonces y un día como hoy en este lago maravilloso y sagrado de Maracaibo con este sol que llena de energía y de fuerza hace 200 años nuestros abuelos y abuelas se batieron y obtuvieron la gran victoria de la batalla naval del lago derrotando la armada del imperio español rindiéndolos a las armas patriotas y firmando la capitulación que expresaba en sus letras la expulsión definitiva de todas las fuerzas militares de España del territorio de Colombia del territorio de Venezuela esa fue la gran victoria que coronó la batalla de Carabobo y coronó la jornada de independencia de estas tierras de estos pueblos pueblos heroicos y de esa batalla y de esa victoria heroica nació la armada bolivariana así que nuestra armada bolivariana de hoy es una armada bolivariana antiimperialista anticolonialista por la raíz profunda que traemos de aquella batalla honor y gloria almirante prudencio padilla honor y gloria honor y gloria a montilla a sublep honor y gloria a Ana María Campos honor y gloria a Domitila Flores honor y gloria a los pescadores a las pescadoras a los hombres del pueblo que se batieron y derrotaron al imperio español en estas aguas honor y gloria al ejército libertador bolivar andaba en el sur en Guayaquil en Quito junto a Antonio José de Sucre y recibió la noticia de esta gran victoria la gran Colombia tenía todos los frentes activados derrotábamos a los españoles en Quito lo que hoy es Ecuador derrotábamos a los españoles en Maracaibo aquel imperio colonial que había durado 300 años saqueando y oprimiendo a nuestro pueblo si algo nos deja como enseñanza Hernández Hachi es que no debemos confiarnos jamás que debemos tener la guardia en alerta permanente vigilando la soberanía de la patria vigilando la paz de la patria vigilando la independencia de Venezuela cuidando y protegiendo a nuestro pueblo siempre cuidando nuestros lagos y nuestros mares la fachada caribe la fachada atlántica nuestra fuerza armada nacional bolivariana guardia en alto alerta permanente vigilancia y protección para garantizar la estabilidad la integridad territorial y la paz de la república saquemos grandes lecciones de la gran historia patria que tiene Venezuela y que tiene nuestra América profunda nuestra patria grande le decía a unos oficiales hoy cuando embarqué en este barco oceanográfico cariña donde voy a encabezar esta jornada este desfile naval desde acá desde este barco voy a encabezarlo como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana como presidente obrero al frente siempre de todas las batallas de nuestra patria les decía a los muchachos y muchachas les decía a los oficiales en nuestras manos jamás se perderá la patria juremos desde el lago de Maracaibo juremos frente a la ciudad de Maracaibo juremos a 200 años de la victoria de la batalla naval del lago juremos 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 consolidar la independencia de Venezuela juremos juremos consolidar la paz juremos construir la prosperidad juremos desde el corazón por Bolívar por Sucre por Rafael Urdoneta juremos por la patria ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la victoria de la Bataña Naval del Lago! Autorizado contra el almirante Hernández Hache. ¡Adelante! Recibido mi comandante en jefe. Unidades de combate de la fuerza de tarea número 10. Por nuestro comandante en jefe, por la revolución bolivariana, por el pueblo soberano, por la patria de Bolívar y Chávez. Se ordena pasar a la máxima condición de alistamiento y tocar rol de combate. Rol de combate. Rol de combate, rol de combate, rol de combate. Rol de combate, rol de combate, rol de combate. Rol de combate, rol de combate, rol de combate. ¡Ahora! ¡Ponte para allá! ¡Ponte para allá! ¡En los setales ya está! ¡En los setales ya está! ¡Vamos los defectos del Marullo! ¡Y dando apertura a esta demostración aeronaval cívico-militar! ¡Bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo! Una vez obtenido el permiso respuctivo por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bandea el patrullero guardacostas Alfa Bravo Teniente de Navío Fernando Gómez de Sá ¡Papagol 61! Portando sobre el Castillo de Proa Guía del Marino La Beatísima Virgen María Bajo la vocación de Nuestra Señora del Valle Patrona de los pescadores Y de nuestra Armada Bolivariana Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Patrona del Estado Zulia Quienes iluminan nuestra derrota Nos señalan el rumbo seguro Y nos acompañan en la inmensidad de nuestras aguas Atendiendo el llamado de la patria Se presentan los hombres y mujeres que encierran en sus filas A los trabajadores del sector pesquero Quienes se integran firmes en el desarrollo productivo del poder marítimo Con una milicia bolivariana Que nace, hace y defiende la revolución bolivariana Enarbolando con honor y orgullo Nuestro pabellón tricolor La Armada Bolivariana Consciente de que Venezuela cuenta con un ambiente marino De vital importancia para el país Ha requerido un tratamiento especial en el diseño de políticas públicas Para promover desde la protección de su ambiente Hasta la seguridad y defensa de la nación A través del Comando de Guardacostas Grandes acciones por la seguridad Se presentan los hombres y mujeres de la patria Que encierran en sus filas a los trabajadores del sector pesquero Naviero Portuario Marítimo De la industria naval Armadores Que se integran como una estructura monolítica Y actuarán en la defensa integral de la nación Firmes en el desarrollo del poder marítimo Con una milicia bolivariana Que hace y defiende la revolución bolivariana Basado en esta doctrina Acompaña esta demostración Una representación de Peñeros Organización que sirve de apoyo en la ejecución de las operaciones navales Por el fin de asegurar la defensa en los espacios acuáticos Y la defensa territorial La Armada Bolivariana Tiene por misión la salvaguarda y defensa de los espacios acuáticos de la nación Para ello cuenta actualmente con los siguientes comandos operativos Comando de la escuadra bolivariana Comando de la aviación naval bolivariana Comando de guardacosta Y el comando de la infantería marina bolivariana Navegan en cólume La escuadra de petroleros de Venezuela Compuesta por embarcaciones Que recorren el imponente lago de Maracaibo Para impulsar la producción del crudo en el occidente del país PDVSA se presenta con sus remolcadores Los cuales apalancan los procesos de la industria petrolera Con el traslado de otras unidades indispensables Para las labores en el histórico lago Los remolcadores son empleados para ayudar A las maniobras de las embarcaciones Como buques, gabarras y barcazas Se muestra la representación de las lanchas rápidas Unidades aerodinámicas Que surcan las aguas zulianas En las labores de patrullaje Para el resguardo de las instalaciones petroleras La poderosa flota lacustre de petróleos de Venezuela Se complementa con embarcaciones tipo lancha Para la tarea de transporte de los trabajadores Que con su ardua labor Responsabilidad y conciencia revolucionaria Hacen posible la extracción de hidrocarburos En el estado zuliano En correcta formación Escolta esta unidad El transporte alfabrabo La Asunción Tango 101 Buque adscrito al comando de la escuadra bolivariana Participando activamente en el desarrollo nacional A través de sus actividades operacionales Efectuando patrullajes en la zona occidental del país Lugar donde ha logrado Un alto nivel de apresto operacional Es seguido Por el revolcador de altura alfabrabo almirante Francisco de Miranda Romeo Alfa 11 Transportando en su cubierta de maniobra La boya bicentenaria De la batalla naval del lago de Baracaibo Boya especial de carácter histórico De 2.5 metros de diámetro Y 5.8 metros de altura En donde se resalta Una escultura fabricada En acero naval por marinos venezolanos Pintada con el tricolor nacional Surjando El cielo marovino Se aproximan a la tribuna de honor Las unidades de la aviación naval bolivariana Cortando Nuestros heroicos Pabellón nacional Los estandartes del padre de la patria grande Del comandante supremo Del ministerio del poder popular para la defensa Del comando estratégico operacional De la fuerza armada nacional bolivariana Y el estandarte invicto De la armada bolivariana y bicentenaria Con esto Se da inicio a la demostración aeronaval Cuya misión Es llevar a cabo una operación anfibia De la fuerza de tarea bolivariana Con la finalidad De ejercer soberanía Sobre un espacio del territorio nacional Ocupado por grupos terroristas Y narcotraficantes Quienes con el apoyo De potencias extranjeras imperialistas Pretenden socavar El orden interno de la república bolivariana Ante la tribuna de honor Helicóptero MI-17 En el canal del lago de Baracaibo El helicóptero Actrito a la aviación naval Inserta los comandos de mar Con la técnica Salto al agua Desde la plataforma aeronaval Los comandos de mar Proceden a realizar La inserción en la zona Acción planificada Por el comandante de la fuerza de tarea 10 Para el desbloqueo Del canal de navegación Una vez ubicados Los buzos de combate Se dirigen hacia el objetivo Aplicando sus técnicas Lo que minimiza La posibilidad de ser detectados Durante la aproximación Estos Se adentran en el sector Y comienzan a reconocer La zona Para determinar El sitio exacto Donde se encuentran los obstáculos A demoler Una vez identificado El lugar El equipo de demolición Submarina Comienza con su labor De colocación De las cargas explosivas Subacuáticas Para eliminar Los obstáculos Y garantizar De esta forma El libre tránsito La armada bolivariana Digna Descendiente De ese pasado heroico Posee al mundo Almente una visión Orientada En hacer de nuestra institución Una organización ejemplar Convertirla En una de las mejores Del continente En el cielo azul Se visualiza Un aviocar Y un caraván Aeronaves De transporte De material y personal Ascritas Al comando De la aviación Naval bolivariana En estos momentos Se presenta Un dragón del mar Helicóptero Bell 412 Del comando De la aviación Naval A bordo Una escuadra De comandos De mar Quienes serán Insertados Por vía aérea Aplicando las operaciones Helitransportadas Esta técnica De inserción Es conocida Con el nombre De descenso Por soga rápida Donde el helicóptero Bell 412 Realiza un vuelo Estacionario A baja altura Una vez detenido Y estable Sobre el punto Comienza el desembarco De los comandos Sobre la cubierta De vuelo Del buque El patrullero Papagol 408 Instalada Y los equipos Del comando De mar Retira el punto Utilizando la técnica De recupero La cual se emplea Para extracción De una manera Rápida y segura A través de un bote Inflable Amadrinado Y apatrullado Paracaidistas En el aire Observamos A través de las nubes En el firmamento Luego de su salto De un helicóptero MI Un grupo de incursión En el territorio Hostil Realizando Una difícil Maniobra De lanzamiento De paracaidistas Tácticos Navales El helicóptero Realiza el lanzamiento De los comandos De mar Entrenados Física Y mentalmente Para superar Condiciones adversas Estos comandos Son insertados En la zona Por medio De una plataforma Aérea La modalidad De apertura Automática Usan el sistema Meca 6 Diseñado Para operaciones Especiales Se aproxima La tribuna De honor Las unidades Del comando De guardacostas De la armada Bolivariana Lanchas De las milicias De acción rápida Buques De guardacostas Patrullero Alfa Bravo Contra el mirante Agustín Armario Papagol 62 Se desplaza Velozmente Como centinela Del resguardo Y protección De nuestros espacios Acuáticos Por primera vez Ante el pueblo Venezolano Luego de su arribo A nuestra Venezuela Azul El pasado 20 de julio Del 2023 Para contribuir Con la defensa Integral De la nación Las lanchas Intersectoras Ascritas Al comando De guardacostas Navegan En el imponente Lago De Maracaibo Se presenta Frente a la tribuna Surcando El cielo Maravino Los elementos De combate Aéreo Aeronave K8 De la aviación Militar Bolivariana Representando La integración Del poder Aeroespacial Como una estructura Doctrinaria De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Estos Efectúan Bombardeos A objetivos En tierra Por la libertad De la patria En honor De la soberanía Y en perfecta Formación Sobrehuelan Estas aeronaves K8 Bajo este cielo Y sobre la tierra Y el mar Los hombres Y mujeres Juraron defender La república Bolivariana De Venezuela Y hoy Continuamos volando Por la patria Más que nunca Estaremos en el aire Porque Venezuela Puede estar tranquila En las operaciones Aeronavales El ablandamiento De costa Juega un rol vital En la reducción O neutralización De la capacidad Enemiga Rompiendo olas Observamos Los patrulleros Oceánicos Huayquerí Papa Oscar 11 Estas unidades Se presentan Demostrando Su nivel De operatividad De entrenamiento Y capacidad Que ha presto Operacional En la guerra Antisubmarina Maniobras tácticas Y guerra antiaérea Ya que cuenta Con un equipamiento Para el combate naval Empleado Para el ablandamiento De costa Fuego de apoyo A pedido Fuego antiaéreo Y fuego de superficie Buques de vigilancia Litoral Huaycamacuto Gochalli 21 Yavire Gochalli 22 Apopa Se observa En la cubierta De vuelo Lo que permite La operación De una aeronave De ala rotatoria Como parte Fundamental De la capacidad Combativa Equipos Recientemente Adquiridos Y ajustados A los patrulleros Oceánicos Huayquerí Y Cariña La armada bolivariana Capaz de operar eficaz Y efectivamente Y proyectar El poder naval En sus espacios De actuación Caribe Atlántico Y clubial A los fines De garantizar La seguridad Y defensa De la nación Disponente Un sistema educativo Que permita La existencia De recursos humanos Con óptima calidad Altamente capacitado En cuanto a la guerra naval Asimismo Combatir Y erradicar La piratería En los espacios acuáticos Observamos Los helicópteros Multipropósitos Augusta Bell 212 Y Augusta Bell 412 Ascritos A la aviación naval Bolivariana Demostrando La coordinación Del binomio Aire Superficie Estos helicópteros Efectúan Misiones De búsqueda Y ataque Antisubmarino Ataques a blanco De superficie Búsquedas De blanco De superficie Más allá Del horizonte Radarable De las unidades Flotantes Traslado De personal Y material Estratégico Así como también El lanzamiento De paracaidistas Y buzos Hoy 24 de julio Niño Glorioso Para nuestra Amada tierra Los valientes Y aguerridos Soldados De este tiempo Nos sentimos Prenos Y totalmente Identificados Con aquellos Con aquellos Que supieron Trazar un Cabido En medio De la Tiniebla Y la Oscuridad De aquella Colonia Esclavizada Aquellos Hombres Y mujeres Que superaron Sus esfuerzos Y soportando Las más grandes Pedurías Patrulleros De combate Patria Papa Charlie 15 Y Victoria Papa Charlie 16 Buques Con funciones Proyectadas Como vigilancia Y protección De la zona Económica Exclusiva Protección Del tráfico Marítimo Defensa De intereses Estratégicos Operaciones De búsqueda Y salvamento Auxilio A otras Unidades Humanitarias Y en persecución Del contrabando Tráfico De droga E inmigración Ilegal Estos buques Vigilan Y obtienen La información De inteligencia Operativa O medio Ambiental La batalla Naval Del lago De Maracaibo Es el torrente Que fluye En cada integrante De nuestra institución Que le recuerda El firme Compromiso De preservar Y defender El legado Más preciado Que hemos Recibido De nuestros Próceres La independencia Observamos En el lago De Maracaibo La representación De una fuerza De desembarco En la cual Se trasladan Equipos Armas Y personal Proyectando El poder Naval Hacia las costas Esta fuerza Está integrada Por los transportes Multipropósitos Los testigos Tango 92 Los roques Tango 93 Los monjes Tango 94 Y los hermanos Tango 95 Este último Este último De reciente Adquisición El cual Le fue afirmado El pabellón Nacional El 20 de julio Del 2023 Pasando a formar Parte de la armada Bolivariana Del escuadrón De buques De apoyo Y servicio Y adscrito Al comando De la escuadra Bolivariana Pese al bloqueo Económico En el cual Se ve involucrado Nuestra amada patria Venezuela La fuerza De tarea Amfibia Inicia en la fase De la acción Con el movimiento Buque Costa Lanchas Misilísticas En estos momentos Observamos La demostración De la escuadrilla De unidades De reacción rápida Con capacidades Misilísticas Y de intersección Marítima Conformada Por las lanchas De combate Misilística Goleta Independencia Y Goleta Emprendedora Las cuales Realizan Su pasaje Demostrando Su versatilidad Y velocidad Sobrevuela El objetivo Del helicóptero MI-17 Con la finalidad De efectuar Sombría Y apoyo Y apoyo aéreo De protección A las unidades Amfibias Que se desplazan En el majestuoso Lago de Maracaibo Sirviendo de observador Ante una emboscada Como muestra Contundente De su preparación Integran esta ola De desembarco Los transportes Guajira Tango 63 Buques de desembarco Amfibio Con la capacidad De transportar Personal Embarcaciones Y tanques Para la ejecución De la operación En su costado De Babor Observamos Los vehículos Amfibios BN-16 Y BN-18 Con gran capacidad Combativa Asimismo Su capacidad De embarque De combatientes Proyectando De buque A costa En formación Por pelotones Continúa En eje de avance Cumpliendo Con el esquema De maniobra Para conquistar El objetivo En las cubiertas Podemos observar Camiones Baybentrub De la infantería De marina Bolivariana Ambulancias Tácticas Es seguido Por el transporte Alfa Bravo A los llanos Tango 64 Diseñados Para efectuar Apoyo En emergencias Causadas Por fenómenos Naturales Tanes como Terremotos Huracanes E inundaciones De manera simultánea Observamos Estos vehículos Amfibios BN16 Y BN18 Quienes navegan Por el costado De estribor De estos buques NST En olas De desembarco Para la toma De una cabeza De playa Luego de diversas Acciones De la escuadra En el occidente Centro y oriente Del país Se concretan Una serie De acciones Que conllevan A esta gloriosa Y definitiva Batalla Aquel 24 de julio De 1823 Sobrevuelan El área Del objetivo Amfibios Helicópteros MI-17 A las unidades Amfibias Que se desplazan En el majestuoso Lago de Maracaibo Sirviendo de observador Ante una emboscada Como muestra Contundente De su preparación La génesis histórica Nos lleva obligatoriamente A reafirmar Que los venezolanos Somos un pueblo Aguerrito Luchador Que no permite Y permitirá Que los enemigos De la patria De la libertad De la independencia Malpongan Nuestro gentilicio Una vez Consolidada La cabeza De playa Se aproxima Por la avenida Del parque Vereda del lago Y continuando El esquema De maniobra Constituida En su primer escalón Una formación Escalonada De vehículos Blindados BN-16 Estas unidades Con capacidad Combativa Y en eje de avance A la toma Del objetivo Con tropas De la infantería De marina bolivariana Embarcadas En cada uno De estos vehículos De reconocimiento BN-1 Que poseen Un cañón En su proa Vehículos Urutú Eco-Eco-11 Vehículos repotenciados En nuestra patria Con mano de obra 100% venezolana Demuestran Su alta movilidad Y capacidad De realizar Reconocimiento Al objetivo Con capacidad Amfibia Y protección Blindada La armada Bolivariana Tiene por visión La salvaguarda Y defensa De los espacios Acuáticos De la nación Para ello Cuenta actualmente Con los siguientes Comandos operativos Comando De la escuadra Bolivariana Comando De la mansión Naval Comando De cuadracostas Y un comando De infantería De marina Bolivariana Se aproxima Se aproxima La siguiente Ola De desembarco Conformada Por dos baterías De vehículos Multipropósitos Coeteriles De una Sus sistemas Diseñado por Personal técnico Especialista De la armada Bolivariana Incorporando Un lanzador De cohetes Múltiples Para brindar Apoyo De fuego A las unidades De maniobra Mecanizada Y motorizada Realizando Saturación Por fuego Y supresión De área Permitiendo El avance De las unidades De maniobra Como muestra De solidaridad Hermandad Y apoyo A la armada Bolivariana En su bicentenario Surca Por primera vez En la historia Las aguas Del majestuoso Lago de Maracaibo El buque escuela Perecop De flota báltica De la armada De la federación Rusa A bordo Se encuentran 30 profesores Y 300 cadetes Simultáneamente Se observan Los vehículos Baby Truck De la infantería De marina Bolivariana Quienes realizan La toma de cabecera De playa Con armas De apoyo Cañón Morteros Ametralladoras Piezas de RPG Piezas de artillería Adquiridos Para la defensa Antiaérea De objetivos Estratégicos De la nación En el marco Del proceso De modernización De los sistemas De armas De la fuerza Armada Nacional Bolivariana El buquescuela Perekop Fue establecido El 24 de abril De 1964 Y votado El 11 de diciembre De 1976 Y puesto en servicio A orden De la armada Rusa El 30 de septiembre De 1977 El 1 de marzo De 2018 Partió para una campaña De entrenamiento Con la participación De cadetes Del Instituto Naval Cuerpo Naval Pedro El Grande La armada Bolivariana Dignas Descendiente De ese pasado Histórico Posee actualmente Una misión orientada En la sede De nuestra institución Una organización Ejemplar Lanchas Guardián 25 De la infantería De Marina Bolivariana En correcta formación Se enfilan Hacia la tribuna De honor Como muestra De respeto Saludo Y subordinación Ante el pueblo Maravino Y ante su fuerza Armada Nacional Bolivariana Demostrando su Versatilidad Y apresto Operacional Las operaciones Fluviales En este momento Forman parte De los esfuerzos Ejecutados Por la armada Bolivariana Para responder Con determinación A las actividades Depredadoras Consecuencia De la minería Ilegal Nuestros centauros Fluviales Con la presencia Constante De la armada Bolivariana En los ríos De la patria El resultado De la batalla Fue el fin De la denominación Imperial Sobre el territorio Venezolano Y con esta Se concretó La independencia De nuestro país Y el inicio De la libertad Que hoy Reafirmamos Y consolidamos Con la revolución Doscientos años Después La armada Bolivariana Demuestra su apresto Operacional Ante Venezuela Y el mundo Para seguir Integrando Y diciendo Que somos Un país Libre Y soberano 24 de julio Día glorioso Para nuestra Amada tierra Los valientes Y agarridos Soldados De este tiempo Nos sentimos Pregos Y totalmente Identificados Con aquellos Que supieron Trazar un cabillo En medio De la tiriebla Por el parque Verera del lago Se aproximan Los vehículos De reconocimiento Ocho por ocho Con versatilidad Para transitar Por terrenos Cenagosos Sin preparación Por zonas Montañosas De difícil acceso Áreas Industriales Y también Afectadas De desastres Naturales Donde no es posible La utilización De vehículos Cuatro por cuatro Posee una alta Flexibilidad Para su despliegue A través de operaciones Aereotransportadas Agrupación Al trote De la infantería De marina Bolivariana Estremece El parque De la vereda Del lago Vistas a gas Impacto Fulminante ¡Vistas a gas La batalla Val Del lago De maracaibo Es el torrente Que fluye En cada integrante De nuestra institución Que le recuerda El firme compromiso De preservar Y defender El legado Más preciado Que hemos recibido De nuestros Proceles La independencia Luego de diversas Acciones De la escuadra En el occidente Centro Y oriente Del país Se concretan Una serie De acciones Que conllevan A esta gloriosa Y definitiva Batalla Aquel 24 de julio De 1823 La génesis Histórica Nos lleva Obligatoriamente A reafirmar Que los venezolanos Somos un pueblo Aguerrido Y luchador Que no permite Y permitirá Que los enemigos De la patria De la libertad En dependencia Malpongan Nuestro gentilicio Porque de esta forma Sería en vado La sangre Derramada Por nuestros Antecesores En aquellos Aguas Y campos De batalla Para consolidar Nuestra Independencia Doscientos años De historia Aquel Veinticuatro De julio De 1823 Los hombres Y mujeres Heroicos Nos dieron El bien Más preciado Nuestra libertad Hay momentos En la historia De las naciones Que dejan Una huella Por lo cual Sonitos Trascendentales Que inspiran Sirven De norte Y afianza Del espíritu De los hombres Y mujeres De esta Armada Bicentenaria Al combate Valientes Marinos Nada importa Morir en la mar Si se salva El honor Militar Nuestra patria Y su nobre Destino El marino De guerra Canta con orgullo Que somos Los primeros En dar la vida Si fuese necesario Para defender Nuestra libertad Y soberanía Se aproxima Nuestro insignia Buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11 Embajador Sin fronteras Y brazo Diplomático De la revolución Bolivariana En la mar Enarbolando Nuestro pabellón Nacional El buque Escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 Levó anclas El 12 de abril De 2023 Hacia su 33º Crucero De instrucción Al exterior Caribe 2023 Recorriendo Las antillas Menores Y mayores Del mar Caribe En su singladura Visitó Barbados San Cristóbal Y Nieves La República De Cuba Los Estados Unidos Mexicanos Y la República De Colombia Donde los cadetes De la Universidad Militar Bolivariana Pudieron nutrir Todo su conocimiento A través del intercambio Cultural Entre las naciones Hermanas A la que A la que Ha recalado El buque Escuela Referente Del gentilicio Venezolano Y la marinería En el mundo El protagonista De esta navegación Ha sido El fortalecimiento De los lazos De amistad Hermandad Y diplomacia Con los pueblos Hermanos Visitados Demostrando Que la historia Que comparten Todas las naciones Es el verdadero Camino De la unión En el marco Del trigésimo Tercer crucero De instrucción Al exterior El embajador Sin fronteras Marca su hito De las cuatrocientas Mil millas Náuticas Navegadas Surcando Las aguas Del Golfo De México Con más De cuatro décadas De historia Treinta y nueve Países Y más de Ciento cinco Puertos visitados Surcando Los mares Del mundo Ha realizado Treinta y dos Cruceros De instrucción Nacional Treinta y tres Cruceros De instrucción Al exterior Donde ha cumplido Con una extensa Y extraordinaria Singladura Navegando Por la inmensidad Del mar Caribe Océano Atlántico Norte y Sur Océano Pacífico Sur Mar Mediterráneo Mar Norte Y el mar Báltico Llegando a cruzar Los canales De Viguel Panamá Kiel Y el canal De La Mancha Así como también El Cabo de Hornos El estrecho De Magallanes Y el estrecho De Gibraltar Participando En múltiples Competencias Internacionales Quedando ganador En la regata América Steel De 1995 Churizar De 1996 Y Talchir Race En el 2016 Siendo esta última Reconocido Como el velero Más rápido Del mundo Demostrando Que es uno De los navíos Con mayor capacitación Y adiestramiento Asimismo Participó En la regata Colón De 1992 Y en tres ediciones De Velas Latinoamérica No solo es un buque No solo es una escuela Es toda una embarcación Representando a nuestra amada Patria Venezuela Al frente de este imponente escenario Y de su brisa marinera Nos trae la memoria El hecho histórico Más relevante De nuestra armada Aquel donde se rubricó La independencia absoluta De Venezuela La batalla naval Del lago De Maracaibo Hoy A doscientos años Del magnoevento La imponente presencia De nuestra actual Armada herenera De la responsabilidad De custodial Salvaguardar Y defender Nuestros espacios Acuáticos Honran este día Aquellos hombres Que ante la consigna De morir O ser libres Nos legaron El derecho más sagrado Del hombre La libertad Con gran orgullo Bolivariano La tripulación De la armada Bolivariana Que ha surcado Nuestras aguas gloriosas Desde su creación Hasta nuestros días Garantiza Al pueblo venezolano La independencia La soberanía Y la integridad De sus espacios acuáticos La armada Bolivariana Digna Descendiente De ese pasado heroico Posee actualmente Una visión orientada A ser Nuestra institución Una organización Ejemplar Convertirla En una de las mejores Del continente Hoy 24 de julio Del 2023 La armada Bolivariana Celebra Junto a su pueblo Su día Y de esta manera Reafirma Su compromiso Permanente E irrestricto Por mantener Los valores Superiores De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Que son el legado Del comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Bajo el sol La lluvia Y el viento Y en la mano Seguro del timón El piloto Se eleva En el cielo Por la ruta Del viento Y el sol En el cielo Y desde el este Se presenta Con la disciplina La sincronía Y el dominio En el aire La formación Bicentenario De la batalla Naval Del lago De Maracaibo Representada Por aeronaves De la aviación Militar Bolivariana Pueblo heroico Maravindo Ante la tribuna De honor Lanchas Bicilísticas En estos momentos Salvamos La demostración Por parte De una escuadra De unidades De reacción rápida Con capacidades Bicilística Y de interdección Marítima Conformada Por la lancha De combate Bicilística Alfabra Bogoleta Independencia Lancha De combate Bicilística Alfabra Bogoleta Emprendedora Las cuales realizan Un pasaje Velocidad Crucero De 45 Nudos Emplazamiento De la agrupación De parada Agrupación De parada Atención Fir Al hombro Arra De frente De frente Marra La agrupación De parada Llevando en su proa La bandera De Miranda La bandera Que en 1806 Ondió por primera vez En el buque Leander Sintiendo la brisa marina Génesis De nuestra bandera Nacional Es una representación Digna De la armada Bolivariana Esta agrupación Descendiente De ese pasado Heroico Que actualmente Se presenta Con una visión Orientada En hacer de nuestra patria Una nación Ejemplar Con una armada Bolivariana Catalogada Como una de las mejores Del continente Capaz de operar Eficaz Y eficientemente Y así proyectar El poder naval En sus espacios De actuación Caribe Atlántico Y fluvial A los fines De garantizar La seguridad Y defensa De la nación Por ser una organización De gran valor Estratégico Estima anticiparse A las necesidades Del revolucionario Pueblo soberano En lo que A salvaguarda De los recursos Del mar Se refiere Para beneficio De las futuras Generaciones La armada Bolivariana Servió la vigilante De la libertad Soberanía E integridad De nuestros espacios Acuáticos Reafirma El día De hoy Su vocación Institucional Con proa En el tercer Milenio Proporcionando Seguridad A los intereses Nacionales Mediante La preservación Del potencial Marítimo Las líneas De comunicación Marítima Y la navegación Del mar A las posibles Amenazas A las posibles A las posibles Descansen Descansen Palabras Del ciudadano Milante De ahí Villavisal Sánchez Comandante General De la armada Bolivariana Atención Fer De la armada De la armada De la armada Gracias. La señora doctora Cilia Flores de Madura, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República de Venezuela. Doctor Pedro Calcedilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctora Telsi Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministros, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Señor Manuel Rosales, gobernador del Estado Zulia y demás gobernadores presentes. Rafael Arturo Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo y demás alcaldes presentes. Honorable cuerpo diplomático presente. General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Contra almirante Luis Reyes López, jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de la República de Cuba. Contra almirante Ángel Fonseca Donaire, jefe de la Fuerza Naval del Ejército de la República de Nicaragua. Contra almirante Enrique Antonio Balbi, director general de Organización y Doctrina de la Armada de la República Argentina. ex comandantes generales de la Armada Bolivariana, en este momento quiero ser un alto para agradecer la mística, profesionalismo, sentido de pertenencia de aquellos oficiales que ocuparon el cargo de ex comandantes generales de la Armada, así como oficiales almirantes que estando en reserva activa y a pesar de sus importantes funciones de Estado, nos acompañan hoy y nos engalanan con su presencia uniformados, como miembros más de nuestra querida Armada Bolivariana y Bicentenaria. Su ejemplo nos llena a los tripulantes de esta Armada gloriosa que cumple 200 años el día de hoy. Bienvenidos y muchas gracias. Oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, cadetes y tropas alistadas, invitados especiales, querido pueblo de Venezuela, señoras y señores. ¡A discre! ¡Tum! Querido y amado y respetado pueblo de Venezuela, a partir de hoy podemos alzar nuestra voz a los cuatro vientos y a la inmensidad de los mares. ¡Venezuela tiene una Armada Bicentenaria! Que lo escuchen nuestros héroes y antepasados, el alma de Miranda, de Brión, de Padilla, de Beluche y Clemente, que hace 200 años consolidaron el nacimiento de la patria venezolana, está presente nuevamente hoy, como lo hace Bolívar cada 100 años, despierto y junto al pueblo. Con este sentimiento de alegría y de orgullo patrio, nos reunimos hoy, aquí, en el inmortal lago de Maracaibo, donde el noble pueblo patriota del mar y de tierra derrotó a la flota española y neutralizó definitivamente la presencia realista en aguas venezolanas, dando la estocada final a la presencia imperial, expulsando definitivamente de estas latitudes al reino español, que pretendió, fallida e ilusamente, retomar sus posiciones en Venezuela, luego de haberlas perdido en el glorioso campo de Carabobo. Esa hazaña naval, recordada como la batalla naval del lago de Maracaibo, fue descrita por el almirante José Prudencio Padilla, en el parte enviado al Ministerio de Guerra y Marina, de la siguiente forma, jornada que ha cubierto de gloria a las armas de la República y llenado de horror y espanto al tirano. Aún podemos escuchar y sentir en las cubiertas de nuestros buques al almirante Padilla, cuando desde el Bergantín Independiente dirigió su arenga patriótica a la Escuadra Libertadora. Compatriotas, la puerta del honor está abierta, el enemigo nos atrae y nosotros lo esperamos. ¿Qué mayor gloria pudiéramos desear? Superior es su fuerza, de nosotros el valor y la decisión. Le temeremos, no, ni el general Padilla, ni los bravos que tiene la honra de comandar, vacilarán jamás al ver al enemigo a su frente, sino por el contrario, ansían porque llegue ese momento. Compañeros, yo estoy cierto que la suerte nos lo proporciona para descansar, y os aseguro la victoria, porque este es el último esfuerzo de nuestro agonizante enemigo. Vuestro general os acompañará, como siempre, hasta perder su existencia, confiado en vuestro valor y en la justicia de nuestra causa. ¡Colombianos, morir o ser libres! Hoy hemos presenciado en este paseo monumental una demostración aeronaval como homenaje de los venezolanos y marinos bicentenarios a todos los héroes de la Armada de aquella épica batalla que nos antecedieron en esta noble y loable tarea de defender nuestros mares, ríos y lagos y garantizar la libertad para el empleo de esos espacios acuáticos en función del progreso y buen vivir de nuestro pueblo. En esta importante demostración del poder naval bicentenario vimos las capacidades renovadas y repotenciadas de nuestra flota, de nuestra infantería de marina, aviación naval y cuerpo de ingenieros. Nosotros celebramos la incorporación a la Armada Bolivariana del patrullero guardacostas contra almirante Agustín Armario, PG-62, del buque multipropósito Los Hermanos, Tango-95 y de nuevas lanchas de reacción rápida con capacidad misilística y de interdicción marítima. Las lanchas Goleta Independiente, Lima Charlie Mike 103 y Goleta Emprendedora, Lima Charlie Mike 105. Además, hemos incorporado sistemas misilísticos y recuperado la capacidad de lanzamiento de torpedos antisubmarinos en nuestros patrulleros oceánicos, así como también aumentamos el poder de fuego de las lanchas intersectoras y de los vehículos Tiuna, agregándoles capacidades coheteriles. Y gracias a la voluntad de lucha y la capacidad de innovación de nuestros combatientes, hoy contamos con aviones, helicópteros y tanques anfibios recuperados por sus tripulaciones y por nuestro cuerpo técnico. Aún en presencia de las tormentas y mares picados que hemos debido sortear, producto de las acciones desarrolladas por el imperio y sus lacayos, a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, que no sólo han impactado negativamente nuestras capacidades financieras y logísticas, sino la vida misma de nuestros ancianos, mujeres y niños, pero que no han podido hacer mella en nuestra fuerza moral y en la determinación histórica de ser libres, signadas por el carácter rebelde e indómito del pueblo venezolano. Otro aspecto que debe ser destacado es que la Armada Bolivariana, tanto en el ámbito del apresto operacional como en el plenamente operativo, por medio de la interacción con la región estratégica de defensa integral marítima insular, ha cumplido el mandato del comandante supremo Hugo Chávez y de nuestro comandante en jefe y presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, hemos vuelto a nuestras raíces originarias, retomando la doctrina operacional propia, nativa y autóctona en los nuevos escenarios. Es así, con una vez recibida la orden de nuestro comandante en jefe de eliminar la amenaza terrorista armada narcotraficante de nuestro territorio, la Armada Bolivariana levó anclas y tocó rol de combate, dando pasos importantes en la revolución de su doctrina de empleo, redefiniendo con sello 100% venezolano el asalto y la incursión anfibia, mediante el empleo de unidades de alta movilidad, elevada maniobrabilidad y con un contundente poder de fuego para enfrentar las amenazas de los grupos terroristas ligados al narcotráfico, de los grupos generadores de violencia y de grupos estructurados de delincuencia organizada que habían pretendido someter a la población en sectores vulnerables de la geografía nacional. En las luchas de la primera independencia, nuestros próceres emplearon las fuerzas sutiles, como las flecheras, bongos, canoas, faluchos y lanchas cañoneras. Hoy hemos retomado esa esencia, empleando patrulleros y transportes multipropósito, actuando como buques nodriza y desde allí desembarcando con lanchas rápidas, lanchas interceptoras, peñeros y botes inflables, conformando unidades de reacción rápida, denominadas urras marítimas, y con ellas se ha logrado amalgamar el esfuerzo con las fuerzas terrestres y aéreas para eliminar buena parte de esas amenazas en diversos territorios del país a través de la operación estratégica Escudo Bolivariano, llevada a cabo por el Comando Estratégico Operacional. Hoy, cuando nuestra patria se ve sometida a las amenazas y acciones propias de una guerra híbrida, difusa, multidimensional y multiespectral, la Armada ha participado en la lucha contra los flagelos en todos los escenarios, no sólo en el mar, sino también en los llanos, montañas y ríos donde ha sido necesario empleando para ello unidades de la infantería de marina, helicópteros y aviones de nuestra aviación naval, zapadores e ingenieros de combate y unidades de soporte logístico para contribuir al esfuerzo militar, permitiendo liberar el Apure en la operación Vuelva en Caras, las costas de Falcón en la operación Cacique Manaure, el Delta Amacuro a través de la operación Guara, las costas de Sucre con la operación Calla Urima, y en las operaciones Roraima y Autana en los estados Amazonas y Bolívar, luchando contra las mafias de la minería ilegal, depredadoras del ambiente y la biodiversidad. La Armada, actuando por doquier en beneficio de la paz en nuestra amada patria, ha dado cumplimiento a las tareas constitucionales en pro de la paz nacional. Por lo que hoy, orgullosos, podemos decir, mi comandante en jefe, orden cumplida, seguimos navegando en alistamiento 1, en rol de combate para seguir defendiendo nuestros espacios acuáticos y atentos a sus órdenes de timón, como máximo líder de la revolución bolivariana y comandante en jefe de este navío llamado Venezuela. Para alcanzar este elevado apresto operacional, fue necesaria la confluencia de voluntades que nos permitieron hacer frente y vencer el bloqueo tecnológico, financiero y militar del imperio sobre nuestra patria. Por ello, es meritorio hacer un alto para reconocer y agradecer a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, y a nuestro comandante estratégico operacional, general en jefe, Domingo Hernández Lares, por el extraordinario apoyo que brindaron en este periodo de preparación rumbo al Bicentenario. Esta acción decidida de nuestro comandante en jefe y de nuestros máximos líderes militares nos impulsó con espíritu patrioto, con máquinas avante todas y rumbo firme en este ciclo Bicentenario, motivando a toda la fuerza armada para asumir un rol protagónico, tomando nuevos retos más allá de nuestros cargos y responsabilidades directas, convirtiéndolos en retos personales, bolivarianos y revolucionarios. Fue así como se concibieron campañas como Yo Tengo Mi Tanque, y con esa bandera se expandió ese espíritu y vinieron otras, como Yo También Tengo Mi Buque, Mi Lancha o Mi Avión, que con el entusiasmo característico del militar venezolano, constituyeron el inicio de un cambio de época en nuestra fuerza armada, en el cual internalizamos que la tecnología, la ciencia y la innovación deben ser propias y que de allí en adelante debemos avanzar sin dudar hacia la verdadera consolidación y generación de tecnología en pro de la paz, a través del esfuerzo y liderazgo institucional que potencie el conocimiento científico, técnico e industrial para obtener y ofrecer las soluciones que nuestra institución requiere. Todo eso sin descuidar la tarea principal de la defensa naval. Desde Castilletes, en nuestra fachada caribeña occidental, hasta la fachada atlántica oriental, donde demostramos durante la historia reciente con acciones producto del derecho que nos asiste, allá donde nace el sol de Venezuela, que el esequivo es y siempre será nuestro. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Igualmente, se han orientado los esfuerzos en la humanización de nuestro personal y pueblo uniformado al servicio del pueblo soberano del cual venimos y al cual nos debemos. Y en el marco de las 3R.net, nuestro comandante en jefe ordenó la conformación de las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud bricomiles y la armada bolivariana en su afán de cumplir la tarea constitucional de participar activamente en el desarrollo nacional, propone hoy el arranque de una segunda fase de las bricomiles en educación, el cual consiste en profundizar la acción a través del empleo del personal militar profesional formado y capacitado académicamente por nuestra armada bolivariana poniéndolos al servicio del sistema educativo nacional, ofreciendo sus conocimientos en las ciencias básicas, integrándose como docentes, instructores y facilitadores de nuestra juventud en las escuelas y liceos siguiendo la estrategia del punto y círculo impartiendo clases y además contribuyendo a la siembra de conciencia patriótica valores y principios todo ello con el firme propósito de mitigar las consecuencias de la acción criminal del imperio contra nuestro noble pueblo ofreciendo la mano firme y dedicada de nuestra armada bolivariana mi comandante en jefe confíe en sus marinos bolivarianos en la profundización de la acción social de las bricobiles en este escenario engalanado por la demostración en este escenario engalanado por la demostración aeronaval que acabamos de presenciar hace hoy doscientos años se decidió la suerte del primero de los imperios que tuvo la osada intención de retarnos la batalla naval del lago de maracaibo es el combate naval de mayor significación de la guerra de independencia pues se enfrentó a una armada incipiente comandada por padilla y formada con corsarios marino mercantes y tropas de tierra transformados en marinos de guerra por la pasión y el compromiso de lograr la libertad de su patria contra lo más granado de la armada española con mayor experiencia y poder de fuego comandada por la borde los comandantes de la armada patriota de aquel tiempo demostraron la humildad del liderazgo republicano de padilla manrique y beluche quienes siendo jerárquicamente superiores en términos de grado militar escucharon y aceptaron las sugerencias del teniente navío pedro lucas urribarrí quien sugirió penetrar al lago de maracaibo en una operación audaz tan audaz como el cruce de los alpes por aníbal contra los romanos o el cruce por pisba del libertador simón bolívar fosar la barra y ubicarse en la bahía del tablazo no fue un hecho fortuito desde allí se controlaba el acceso de los buques al lago además le otorgaba una protección natural evitando que los españoles se acercaran pues los bancos de arena de la bahía y el mayor calado de los barcos españoles les hacía imposible entrar para atacar a las tropas patriotas entre julio y entre mayo y julio de 1823 los patriotas desarrollaron un conjunto de operaciones de asedio y guerra de guerrillas en el lago que lograron encerrar en el puerto de maracaibo los españoles eso tampoco fue fortuito toda vez que la ventaja táctica radicaba en que los vientos y la corriente en el lago soplan desde el amanecer hasta aproximadamente la 1 y 45 de la tarde en dirección sureste es decir desde maracaibo hacia los puertos de alta gracia pero a partir de las 2 y 15 los vientos cambian y son de dirección noroeste es decir de los puertos hacia maracaibo quitándole la ventaja del poder de fuego a la armada española que en un combate después de la 1 y 45 tendría el viento en contra y por lo tanto no podría mover con facilidad sus naves y por la otra colocaba el viento a favor de los patriotas quienes lo aprovecharían para movilizarse con mayor rapidez esa fue la clave de la batalla los españoles fueron sorprendidos esa tarde del 24 de julio por la flota de Padilla formada por bergantines goletas y muchas flecheras que se enfrentaron a la flota española anclada por no contar con viento ni corriente a favor eso explica el resultado los españoles no pudieron desplegar sus velas ni usar sus cañones de mayor alcance aunque lo intentaron pero el viento devolvió el humo hacia ellos y les restó visibilidad mientras que la flota de Padilla se acercó y abordó arrasaron las cubiertas y por eso las víctimas españolas resultaron superiores a 800 muertos mientras que del lado patriota no llegaron a 100 y solo 3 navíos españoles lograron escapar el día de hoy celebramos también el nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar hace 240 años Caracas dio a luz al hombre que se ganó el título más honorable de toda la historia universal el libertador para celebrar para celebrar esa feliz coincidencia de fechas recordaremos que Bolívar fue también un marino que entendió claramente dentro de su visión estratégica que el mar no es un obstáculo sino un medio una vía de acceso un escenario propicio para ser utilizado en favor de la causa independentista Bolívar comprendió que una expedición contundente podía y debía prepararse desde un territorio alejado por mar y aprovechó el fervor haitiano por la libertad y gracias al apoyo del presidente Petión ejecutó la expedición de los callos de San Luis desde la isla caribeña en 1816 quedando inmortalizada la imagen del libertador luchando a bordo de las naves patriotas en la obra pictórica de Tito Salas donde se observa su figura espada en mano a borde de los buques comandados por Brión librando el combate naval de los frailes antes de su llegada triunfal a Margarita luego del éxito en las campañas del sur de América y en su afán de expandir la libertad en la América toda y llevar la guerra al mismo territorio español de ser necesario siempre a través del uso del mar el 27 de enero de 1827 Bolívar lanzó su frase inmortal que evidencia su visión estratégica naval es pues llegado el momento de que nosotros salgamos al mar vocación que celebramos hoy con la inauguración del espléndido monumento épica bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo en este paseo de la vereda del lago el cual quedará para el disfrute y el estudio de la historia para el pueblo maravino y de Venezuela toda apreciados tripulantes de la armada bolivariana en 1806 Miranda el precursor de la independencia venezolana y suramericana zarpó desde Haití con sus sueños de libertador a bordo del Leander el VI y el Bacus como bien puntualizó nuestro comandante supremo se trató de la primera referencia sobre la conformación de una fuerza naval al servicio de la libertad e independencia venezolana acompañaron a Miranda un ejército de libertadores igual al extraordinario ejército de libertadores del mar que hoy conforma nuestra querida armada bolivariana desde aquel tiempo los marinos de guerra venezolano hemos demostrado el amor más sublime por la patria al adentrarnos en la inmensidad de la Venezuela azul día a día para ofrendar con la eterna protección de Dios todopoderoso y la virgen del valle nuestro esfuerzo por el pueblo venezolano y sus más sublines aspiraciones soberanía autodeterminación y desarrollo luego de 200 años el espíritu libertario está más vivo que nunca en nuestros hombres y mujeres marinos de acero ejemplares caballeros y damas del mar incansables en el cumplimiento del deber de defender ese mar tricolor que es nuestra razón de vida no existe fuerza alguna ni foránea ni interna capaz de doblegar el coraje y la determinación de este pueblo y de su heroica armada esa que lleva impreso en sus genes el amor a la patria y en su alma el acero de sus naves distinguidos tripulantes de la gesta de independencia del siglo veintiuno reciban un fraternal saludo de felicitación orgullo y reconocimiento por esta nueva singladura la singladura del tercer centenario que hoy comienza sigamos actuando con conciencia y coraje para mantener el suplime valor de la libertad y para que al final de nuestros días como lo anheló Bolívar podamos merecer las bendiciones de los pueblos venezolanos en escasos minutos cantaremos a viva voz la marcha épica de las fuerzas navales el himno de la armada bolivariana y bicentenaria para de esta forma llevar anclas y continuar nuestra navegación en el mar tricolor libre y soberano que hemos heredado en ese canto reflejaremos los valores y principios que caracterizan al marino de guerra venezolano que mantienen inexpugnable el mar de Bolívar y Chávez al combate valientes marinos demostrando el valor y las ansias de libertad de nuestra armada libertadora nada nada importa morir en la mar con nuestra voluntad de entrega abnegación y sacrificio si se salva el honor militar con patriotismo y lealtad absoluta a nuestros ideales y la patria y su noble destino navegando hacia la patria bonita soñada por Bolívar y Chávez contra maestres que suenen los pitos y sirenas en honor al libertador Simón Bolívar que retumben los cañones para recordar el triunfo en la batalla naval del lago de Maracaibo y que resuenen las campanas de cubierta para anunciar al mundo que Venezuela tiene una armada bicentenaria que viva la armada bolivariana que viva que viva la armada bicentenaria que viva que viva el espíritu libertario del pueblo venezolano que viva Chávez vive la patria sigue independencia nada leales siempre traidores nunca hasta la victoria siempre venceremos han sido las palabras del comandante general de la gloriosa armada nacional bolivariana el almirante Neil Villamizar Sánchez en esta importante demostración aeronaval y desfile cívico militar saluda al presidente constitucional y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros presente en esta importante actividad en este día de patria de independencia venezuela tiene hoy una armada bicentenaria en honor a simón bolívar a francisco de miranda el almirante padilla velucha clemente consolidaron la independencia como lo hizo el libertador simón bolívar hace 200 años en una hazaña naval como esta que se yo letra camionel torres pulgar música ignacio briseño interpretado por todo el personal asistente al acto atención perr 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 Gracias por ver el video. 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 Y día de nuestra gloriosa Armada Bolivariana ha concluido en victoria. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 aparte del parque, mejor dicho, de las 33 hectáreas para el mes de diciembre ya estar entregando este regalo por los 200 años, entregar las primeras 8 hectáreas para el pueblo de Maracaibo, pueblo patriota, pueblo digno. Amor es lo que tenemos que sentir por el Zulia, amor es lo que tenemos que sentir por Venezuela. Nuestra patria tiene que ser una patria que construya hacia el futuro, construya una nueva prosperidad, reconstruya el estado de bienestar social y eso lo tenemos que hacer entre todos y todas, no solo para un sector de la sociedad desde el punto de vista político, ideológico, no. Por eso, nosotros los gobernantes, tenemos que gobernar para la felicidad, el bienestar y la protección de todo el pueblo en su conjunto, más allá de las diferencias partidistas, políticas o ideológicas. Por eso, celebro la inmensidad de la campaña del Zulia de hace 200 años, que nos llevó a liberar Maracaibo y con la liberación de Maracaibo a consolidar todo el territorio de la gran Colombia. En este día, éramos una sola, los pueblos de Maracaibo, Santa Marta, Cartagena, Río Hacha, eran parte de la misma patria con los pueblos de Maracaibo, de Coro, de Puerto Cabello. Como un solo ejército, combatimos y triunfamos hace 200 años. Llegará el día, como llegó el día de hoy, llegará el día en que volvamos a tener la estrecha unión de un solo pueblo entre Colombia, entre Venezuela, entre toda nuestra América. ¡Que viva la victoria de la batalla naval del lago! ¡Que viva la unión de nuestra América! ¡Felicitaciones, Armada Bolivariana! ¡Autorizado! ¡Vistal! ¡Bring! ¡Ha concluido el acto! Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A continuación, Gaita en homenaje al Vicente Nadio de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, interpretado por una delegación de gaiteros, ganadores del récord guídez en niños, jóvenes y figuras de la Gaita. ¡Gaita! Con la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, sellamos la independencia de Venezuela. ¡Que viva el bicentenario de la Batalla Naval! El Lago de Maracaibo fue testigo de la gesta que nos dio la independencia hace ya doscientos años. ¡Que viva el bicentenario de la Batalla Naval! El Lago de Maracaibo donde se logró sellar la independencia al triunfar comandados por Padilla y la presencia de Bolívar en una reza inmortal. ¡Que viva el bicentenario de la Batalla Naval! El Lago de Maracaibo donde se logró sellar la independencia al triunfar comandados por Padilla y la presencia de Bolívar en una reza inmortal. ¡Con fuerza y sangre aguerrida! ¡Contra la Armada Imperial! ¡Que la historia se escribiría! ¡Que viva el bicentenario de la Batalla Naval! ¡Con fuerza y sangre aguerrida! ¡Contra la Armada Imperial! ¡Que la historia se escribiría! La Batalla Naval comandados por Padilla en una reza inmortal. La gran batalla ocurrió el 24 de julio y entre cañón y marullo la independencia selló y en esas aguas y en esas aguas quedó ancrada una llama viva de los que dieron su vida de los que dieron su vida cuando la patria llamó. ¡Que viva el bicentenario de la Batalla Naval! ¡Viva el lago de Maracaibo donde se logró sellar! ¡La independencia al triunfar comandados por Padilla! ¡La independencia al triunfar en una reza inmortal! ¡Que vive el bicentenario de la Batalla Naval! ¡Que viva el lago de Maracaibo donde se logró sellar! ¡La independencia al triunfar comandados por Padilla! ¡Que viva el lago de Maracaibo ¡Que viva el lago de Maracaibo! ¡Con fuerza y sangre guerrida! ¡Contra la Armada Imperial! ¡La historia se escribía! ¡Que la Batalla Naval! ¡Con fuerza y sangre guerrida! ¡Contra la Armada Imperial! ¡La historia se escribía! ¡Que la Batalla Naval! ¡Comandados por Padilla en una gesta inmortal! ¡Paco el amarillo sol! ¡El lago espejo azul cielo! ¡Vio que sus aguas tiñeron! ¡De rojo en sangre y valor! ¡El pueblo hizo el tricolor! ¡De nuestra hermosa bandera! ¡Bandera de Venezuela! ¡Bandera de Venezuela! ¡Con valentía y honor! ¡Que viva el bicentenario de la Batalla Naval! ¡Del lago de Maracaibo! ¡Donde se logró sellar! ¡La independencia al triunfar! ¡Comandados por Padilla! ¡Que viva el lago de Maracaibo ¡Que viva el bicentenario de la Batalla Naval! ¡Del lago de Maracaibo! ¡Donde se logró sellar! ¡La independencia al triunfar! ¡Comandados por Padilla! ¡Viva el lago de Maracaibo! 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 Por lo tanto, como lo mencionaba el comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, el almirante Neíl Villamizar Sánchez, así como también el comandante en jefe del Cuerpo Castrense, el presidente constitucional Nicolás Maduro ha reseñado y ha instado a los oficiales de la Armada a mantenerse alerta, moral en alto y resistencia para contrarrestar cualquier plan conspirativo. siempre con guardia y moral en alto en estos momentos que exigen justamente de mayor compromiso con el país. Y es que también hemos podido disfrutar de esta gran demostración aeronaval, cívico y militar desde esta entidad con el emblemático lago de Maracaibo en esta fecha histórica de esta hazaña naval. Es la información, nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el estado Zulia. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Gracias.